A ver, la Constitución existía de ahí, de Balmacea, de Buñeberro, hacia acá. De ahí para allá no existía nada, no había nada, no existía con Dios. Y nos encontramos en escombros, con muertos en los escombros, o sea, con piernas así. Y los niños, y nosotros pasamos por encima, y avisamos carabineros que vinieran a ver, porque no fuimos capaces de levantar los tablitos. Y las casas, los techos de las casas de allá, acá en la calle, en la mitad de la calle, ahí está el techo puesto. No te permitía avanzar porque ahí estaba el techo de una casa. Entonces tú decís... Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? Yo estaba ahí en ese dormitorio, y el sonido de la descompresión de la caldera era horrible, horrible. Yo me decía así, decía... ¡Ay, cómo llueve, niños! ¡Cómo llueve! Y me decían, no, mamá, no está lloviendo. Yo gritaba así, ¡Cómo llueve, pero cómo llueve! La mamá, es la cerebulosa. Y yo dije, explota esta persona. Entonces yo digo, esto... Y cayó el televisor ahí, cayó el otro aquí en la puerta de mi mamá, y le trancó la puerta a mi mamá. Mi mamá no podía salir porque el televisor le trancó la puerta. Y ahí cuando dijo... Yo le dije, pero ¿por qué a los cerros? O sea, es que yo como que no entendí, pero ¿por qué a los cerros? Y me dijo, así tal cual, maremoto, hermano. Dije, niño, ropa larga, agua. Eso se atine a sacar agua. Yo digo, de la impresión de lo que es un maremoto, de lo que es un tsunami, para mí, constitución quedó. Porque yo creí que desaparecía íntegro. Íntegro. Están cuadras y cuadras. O sea, yo nací y me crié acá. Y después no conocía dónde andaba. Me perdía. Porque caminaba y yo decía, ¿qué hay aquí? Pero, ¿qué había aquí? Pero... Y así como... O sea, ¿estoy bien o estoy...? Gente que murió gritando. Gritando porque de los cerros se escuchaba. Como la gente gritaba, ayúdenme, salvenme. Y después enterando que murió esto, que murió esto, que murió lo otro. Y los niños habían andado dos días buscando a su papá. Así que ahí les buscaron información si el papá estaba a vivo. Y sabes que... Esa noche llegó y Santiago dice, Antonio y Diego los buscan. Y yo veo que los niños salen y yo salgo de acá a pie pelado y miro. Te juro que yo lo único que veía era una gorra de cada dinero que abrazaba a estos niños. Así como diciéndole que el papá ya no existía recientemente. Y mi cuñada, Pilar, me dice, calma, calma, joder, calma, estate tranquila, calma. Pero ella también pensando que nos venía a avisar. Y yo nunca lo vi. Nunca lo... Nunca no lo alcancé. No lo podía ver. Y era él que venía con un jockey que nosotros le habíamos regalado, que estábamos con un jockey con pura ropa oscura. Y ahí como que... Y yo a pie pelado así con los zapatillas aquí en la mano. Y ahí como que me di cuenta y me dice, ya, calma, calma, estoy aquí, están viendo. Y ahí esa noche se quedó acá con nosotros. Y en la mañana no había alguna casa por donde caminar porque todo estaba con pura... Y en la mañana no había alguna casa por donde caminar porque todo estaba con pura... ...dietas. La alameda estaba llena de tiguetas. Después fuéramos a buscar el jean, nos juntamos con nuestros amigos ahí en la copa. Teníamos nada de ropa, nada, nada, nada. Y teníamos un departamento que lo habíamos comprado recién. Así estaba hace dos semanas después arrendando la posa. Ese se lo llevó todo, estaba en la mitad de la puerta, no quedaba nada, nada, nada. Habían pescado por todas partes. ¿En serio? Sí. Ya. Ya a mí me dio pena, empecé a llorar y entonces nos fuimos para allá, para la copa. Yo dormí en el auto como seis meses. La hermana de mi mamá, de ella, dice que siempre hay que vivir, que siempre tienen que tener toda la vida, tienen que tener mochilas con cosas para prepararse para los terremotos. Claro. Que raro, hasta la noche, mira cómo está la luna, había una luna brillante, brillante. Y le digo, mira ahí está norteándolo y está lleno de estrellas, que raro. Le pongo allá que pongo allá en la puerta, está lleno de terremoto, era como si fuera de, de así como de... ¿cómo se llama esto? de esta que era... como de esa nata, de esa delgadita como si la casa así, así... y sabes tú, yo dije, no paraba nunca nunca, nunca, nunca y miramos la celulosa, porque está la caldera al frente era impresionante la caldera era impresionante cómo se movía y el vapor que echaba, igual como si fuera me acordé de la bomba atómica de Hiroshima sabes que si eso hubiese explotado nosotros desaparecimos tú sabías todo eso lo vivimos vivimos el terremoto vivimos la cuestión de la caldera después arrancamos porque venía el agua la gente decía, andaban la PDI, los bomberos, los carabineros no bajen, hay tsunami, era terrorífico como temblaba la chicoca, vomitaba cada rato mi nieto y de ahí, al otro día que amaneció todo el mundo se fue para allá para la carretera y todos los bebés de los bomberos ya está incluido solamente me 울ó distante la información, trae biciclete, at USD 2 y a partir de ahí y a partir de ahí la ciencia below los caballeteres